Apaga la música a ver, les canto algo. Puebla la música, puebla la música. Puebla la música. Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre está tu manera, yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie!